Un choque, mira, hace un tiro, se cometen un fan, dice el árbitro, eso sí, Chico Juana puede volver, puede matar, puede suceder, cualquier cosa en este momento, porque Chico Juana también trae, 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 así es que también tú y yo somos el don, el don, el don. El tres, el tres, el cuatro, ahora sí, bueno, se lo va a comer el, se dice que somos mismos paisanos, dice que somos mismos paisanos, ahí si, ahí si se lo le tomo un punto más vuelve a tirar curioso ya lleva dos puntos y hay tiros de pecho pueden, pueden hacer una jugada así si, no, si se lo pierde a través de la mano ahora, si se lo guarda consigue dos puntos se lo está un poco más lejos para abajo si, se vuelve a tirar los tres puntos muy seguido así, se empata vuelve se empata así 10 vamos, vamos aquí, los dos nos dicen, van poniendo más más, 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 más esto esto puede empatar esto puede suceder ahora sí nadie es divino en este ruleta vuelve, vuelve a tirar vuelve a tirar consigue un punto más mesa aplica los jugadores cuatro eso sí eso sí vamos a ver 16-11 eso sí eso sí ya no eso sí eso sí después pasará a la cancha San Miguel y y bueno sí vamos a ver Tuyoso 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 lleva el valor tira recupera Tuyoso vamos tenemos el número 13 13 13 el 4 el 11 tira no más haz un tiro tampoco no caes eh eh puro valor puro eh el tren bueno sí ahí sí vamos a ver esto los árbitros saben los árbitros saben bueno si hay un hace rato es de lo que pongan los árbitros bien para el tiro vuelve tirato y yo son los puntos eh sí vamos igual ya está perdiendo hasta el este la meta eso sí está perdiendo si también se nos va se nos va esto bueno todos no estamos perfecto eso sí bueno vamos a ver bueno ahí vemos ahí vemos solito el 7 7 tira tampoco no caí eso sí solito tú ambos ambos equipos tienen acumulativo ambos 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 anuncios y momentum vamos vuelve a tirar y sigue un punto nomás ambos tienen acumulativos más rapidísimo pega uno pega el otro no se le quiere son ambos así es que se está escondiendo los roces mientras que no toque al otro tira eso si tiró un cambio de jugador hasta ahorita corre que seamos recuerden quien sea el árbitro sabe eso si son bases tirables automáticamente que sea Amelia Cancha que sea donde sea son tirables así exactamente un punto ese es otro punto más así es que recuerden que son ambos 19-13 19-13 disculpen disculpen tenemos error aquí en la mesa no no vamos a chale chale eso si ahí vemos Chihuahua ahí Chihuahua trata de entrar tira no consigue nada eso ahí como digo puede suceder empatar porque esos juegales hay dos tiros de castigos ya saben ya saben ya saben dos puntos y tiros 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 son tiros ya saben son tiros son tiros cualquier lado son tiros son tiros cualquier ambos que hay quédense moonlight huyoso está en este momento cantando buen veterano huyoso bien eso si veteranos viajходит Gracias.